Oye, en la vallarda está el Gocarde con D.J.Y.O. Te metiendo de cabrón, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Huelo a nuevo, me siento a ti en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio. Viene en ese desplacer que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, reportense a sus hogares y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi zuncio. En la cintura traigo mi tuntum, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje al cedo. Yo soy el master, tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipandesa, bastea, cachea, pero que también bichea. La golfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Ese negro yigiri, el enemi de los wasibiri. El que nunca tira triliris. Andunga pa' la liris, sabor de aquí pa' ti, mami. No es chata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponertele la china. Oye, si las más putas son las más finas. Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija. No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tus palías. Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego. Coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te hago y lo pelado, y te sale el premio, por no haberlo escampuchado, eso sí es favo. A última hora, goza a hacerlo con la ropa puesta. Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayer. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Yo te traigo Calderón, el avallarte, junto a DJ Yo. Y ahora fui mercenario, metiéndole al cabrón en el micrófono, pa' que se lo gocen, y pa' que retocen. Todas esas gatas, a los que les gusta muy melaza, llevo el Zulu como un chaco. ¿O qué fue? En México ya sabían de mí.